Hablemos de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, esta información que llega desde Potosí es que también se ha lanzado una aplicación para estar en contacto directo con la población. El presente decreto tiene por oficio de implementar y dar vigencia al programa Yo denuncio dentro del Banco Piloto de Seguridad Ciudadana a cargo de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Unidad de Sistemas del Gobierno Autónomo de Patalidad de Potosí constituyamos en una aplicación informática y aislamiento oficial de denuncia ciudadana con hechos ilícitos que sean presentados por ciudadanos con el propósito de que ayubar en los trabajos preventivos y de asistencia inmediata del programa de tratamiento de policía. Artículo segundo. Toda vez que el programa Yo denuncio toma parte de un Banco Piloto de Seguridad Ciudadana su aplicación alcanzará la capital del municipio de Potosí, provincia de Tomás y este departamento de Potosí. Artículo tercero. El presente decreto departamental con finalidad reservar y observar la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del municipio de Potosí, provincia de Tomás y este departamento. Artículo cuarto. La aplicación informática y o denuncio será instalada por la Unidad de Sistemas del Gobierno Autónomo de Patalidad de Potosí en coordinación con el comando departamental de policía. No tenemos por qué cuentear, no tenemos por qué quitar trabajo a nadie, porque eso sería inclusive entrar en la resolución de competencias que no les convencen. La descripción que dimos lo hicimos para que puedan mejorar su trabajo 110. 110 PAC, GLCN, GLCC, GLCB, Tránsito, tienen que seguir trabajando. Por lo tanto, hemos sido claros, estamos aportando con un otro plan piloto más, todavía piloto. Los medios celulares los vamos a distribuir en dirigentes, instituciones que puedan hacer uso. Es el efecto de los canchazos. Si yo, como decía, de la calle, mantengo el teléfono celular, alguien me dice, tengo un teléfono celular para llamar inmediatamente. Por lo tanto, no es todavía para todos los ciudadanos, no, es un nuevo plan limitado. Por eso es un plan piloto.